La silla de comer padela acompaña a tu hijo en todo el crecimiento. Vas a poder usarla de tres formas diferentes. Silla alta, silla baja y booster adaptable a la silla regular. Puede utilizarse a partir de los 6 meses de tu bebé y su armado es súper sencillo y rápido. Para ello, identifica los 4 pares de patas y utiliza los encastres para asegurarlos. Cuando los tengas de la altura que precisás, instalalos en la parte inferior del asiento. El apoyapiés es muy útil y cómodo cuando utilizas la silla padela como silla alta. Instalalo con los tornillos que vienen incorporados. La silla padela cuenta con arnés de seguridad de 3 puntos ajustables con facilidad. Podrás instalar la bandeja en 3 posiciones distintas utilizando los encastres que encontrarás a los laterales del asiento. En su modo silla booster, cuenta con 4 cintas ajustables. Dos para asegurarla a la base de la silla y otras dos para sujetarla hacia el respaldo. Instalarla es muy sencillo. Para ello, posicionamos la silla booster en la silla regular. Aseguramos las dos correas del respaldo y luego las de la base. Para dar por correcta la instalación, ajustamos las correas de ambas partes. En modo silla booster, trasladarla es muy sencillo, gracias a su plegado compacto y su peso liviano. Con la silla padela 3 en 1, las comidas de tu hijo se vuelven cómodas y fáciles de disfrutar.